Los ingredientes para nuestro dulce de membrillo son 2 kilos de membrillo, el jugo de medio limón y azúcar. Lo primero que vamos a hacer será cocer nuestros membrillos, hemos cogido una cacerola y hemos puesto los membrillos hasta cubrirlos de agua y esperaremos a que estén tiernos para sacarlos. Mirad, nuestros membrillos ya están cocidos, han tardado aproximadamente una hora, así que ahora voy a sacarlos de ahí, los voy a poner a que se enfríen y luego empezaré a pelarlos. Mirad, cocinillas, nuestros membrillos ya están fríos, así que voy a pasar a quitarles la piel y a quitarles todo lo que nos sobre y lo voy a ir poniendo en un platito para pesarlo. Mirad, así nos ha quedado todo, los membrillos cocidos y cortados y pelados. Nos ha quedado un kilo, así que vamos a poner 800 gramos de azúcar junto con el jugo de un limón en la cazuela. Pero antes yo lo que voy a hacer será triturar nuestro membrillo. Mirad, así ha quedado nuestros membrillos, nuestros membrillos triturados. Ahora vamos a pasar a poner el azúcar y el jugo del limón y vamos a mezclar todo muy bien. Removeremos todo despacito para que el azúcar se impregne bien. Y una vez que lo mezclemos todo, vamos a tapar nuestra olla con una tapadera y lo vamos a dejar reposar un par de horas antes de ponerlo a cocer. Mirad, ya está todo bien mezcladito, así que vamos a pasar a tapar y a esperar un par de horitas. Mirad, cocinillas, ya han pasado dos horas, así que mirad. Voy a pasar a encender el fuego. Lo voy a poner a fuego medio hasta que empiece a hervir. Que serán aproximadamente unos 20 minutos. Mirad, cocinillas, esto ha empezado a hervir. Es que lo he movido y se ha bajado un poco, pero ya ha empezado a hervir. Ya han pasado nuestros 20 minutos. Así que lo que vamos a hacer será bajar el fuego, ponerlo medio-bajo y dejar cocinar unos 50 minutos. Mirad, cocinillas, aún nos queda un poco. Pero mirad cómo nos está quedando. Mirad. Mirad, cocinillas, mirad cómo nos ha quedado. Ahora voy a tapar y voy a meter en el frigo. Y mañana pasaré a hervir y os enseñaré cómo nos ha quedado. Mirad, cocinillas, mirad cómo está nuestra carne de bolsillo. Voy a ponerlo. La he tenido desde ayer por la tarde en el frigo. Aunque cuando lo puse aquí en el bol, del tirón se le edificó. Pero para cerciorarme la metí en el frigo. Así que ahora voy a darle la vuelta. Mirad. Mirad cómo nos ha quedado. Ay, qué cosa más bonita. Mirad, voy a empujarlo un poquito. Mirad qué cosa. Y ahora vamos a cortar para probarla. Mirad. Mirad cómo nos ha quedado. Como si la hubiésemos comprado en la calle. Mejor porque la hemos hecho nosotros. Y es natural. A ver, me la voy a echar un poco hacia atrás. Para que lo veáis. Mirad. Mirad qué delicia. Mirad qué tostadas he preparado. Mirad qué tostadas he preparado. Mirad qué tostadas he preparado. Y yo con esta presentación me despido hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado esta receta. Y que me dejéis en los comentarios. ¿Qué tal os ha salido a vosotros? Chao chao, besis